y entonces por eso nuestra problemática fue de memorizar los tiempos a través de dos herramientas que fueron el análisis de los tiempos así que el análisis económico, con fin después de buscar atentivos entonces voy a introducir rápidamente la parte de la mía lo íbamos utilizando porque no había ninguna presencia de máquinas sobre la cadena de montaje y fue solamente personas y por eso la productividad depende de su bienestar hemos utilizado el método REBA por eso, que es una herramienta de análisis postural con fin de evaluar y después hacer una prevención del riesgo por cada persona entonces los resultados son los siguientes por el promedio de los puestos tenemos una puntuación final de 4 y 7 que nos da un gran riesgo de miedo entonces es necesario hacer una actuación para evitar el riesgo de fatiga a corto plazo y el riesgo de fatiga de salud a largo plazo bueno, pues como ya dijimos, entonces pues también hicimos un análisis